Son bellos tus cabellos He buscado mil maneras de decirte lo que siento por ti Y aquí te tengo de frente, te confieso que me muero sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido, mi amor, tú eres mi luz Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Y ahí te va mi amor Los elegantes Dejeres Hermosos son tus ojos y en mis ojos tú eres la más perfecta Tu risa que me eriza y me dan ganas de comerte Completa Sencillamente es algo muy diferente lo que siento por ti Quiero tenerte vivir siempre en mi mente Ya no vivo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti mi vida no tiene sentido, mi amor, tú eres mi luz Por ti Por ti Por ti te compro el universo entero para darte mi amor Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video.